Regresamos con más información en Central FM, con Pedro Ferriz de Con. Les quiero dar una información que puede ser una de las noticias más importantes de estos tiempos, de estos tiempos. Fíjense que hay una lucha social, consciente, documentada, razonada, sustentada en la ley, que está encabezando un hombre que sabe de leyes, que es Gilberto Lozano. Él es presidente del Congreso Nacional Ciudadano y, fíjense, se presenta a través de esta instancia una denuncia e investigación que le da entrada el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya. ¿Y cuál es esta denuncia e investigación? Es sobre actos de corrupción sistemática y delitos de lesa humanidad de Enrique Peña Nieto y su gobierno. Bueno, por supuesto que es importante porque el hecho de que le dé entrada este Tribunal Internacional implica que empezará a erogar dinero del propio Tribunal Internacional para hacer una investigación congruente que lleve a conclusiones. Y estoy en comunicación nada menos que con él, Gilberto Lozano, que creo, Gilberto, has dado con una de las instancias más importantes, la más importante del mundo en términos de justicia, y has logrado que se tome en cuenta esta iniciativa formulada por la organización que tú presides. Gilberto, buenos días. Buenos días, Pedro, un gusto enorme que estés de nuevo en tu voz, dando a los mexicanos un proceso de conciencia, y pues un saludo a tu radioescuchas. Yo quisiera precisar, Pedro, que nuestra organización no tiene un presidente. Somos una organización totalmente horizontal, y el trabajo es un trabajo de muchos mexicanos. Quiero aclarar que el Congreso Nacional Ciudadano, mucha gente tiende a confundirlo con algo que pudiera parecer gubernamental por su nombre, o con gente que deseamos algún puesto público, que buscamos algún día ser un partido político. No, todo lo contrario. Todo lo contrario, porque nosotros lo que buscamos, Pedro, es armar una red nacional que ha venido creciendo y creciendo los últimos nueve años, donde cada quien hacemos nuestra revolución pacífica, nuestro metro cuadrado. Es decir, la persona que está en Mérida, en Tulancingo, en Tijuana, en Guadalajara, nuestro voto vale lo mismo, no somos una estructura piramidal, por lo mismo hemos sufrido, pero creemos que estas son las organizaciones del siglo XXI, en donde despertamos el liderazgo local en cada rincón de México, para que luche por el México que quiere heredar a sus hijos, partiendo de la base de que los mexicanos, los que pagamos impuestos, somos los mandantes constitucionales. Y como dice esa frase sabia, muy popular, Pedro, al ojo del amo engorda el caballo, y la solución que vemos nosotros de fondo de México no es cambiar de amo, es dejar de ser esclavos y posicionarnos como los que somos, mandantes constitucionales que nos da el artículo 39. Precisado eso, estimado Pedro, efectivamente sí es un cañonazo, porque en forma inédita e histórica nunca se había llegado en la Corte Internacional Penal de la Haya a un segundo paso. Los acusos de recibo, como el que tuvimos nosotros allá por finales del 2017, de presentar esta denuncia contra Enrique Peña Nieto, y quien resulte responsable por crímenes de lesa humanidad y corrupción sistematizada, pues es algo que no es inédito, o sea, hay historia de acusos de recibo por denuncias allá, pero otra cosa es que ya se dé el segundo paso, y pues hasta donde nosotros hemos investigado, es la primera vez que se recibe un oficio de la Corte Internacional Penal de la Haya, esto ocurrió el pasado jueves 6 de diciembre, en donde ellos ya brincan a decidir que van a dedicar recursos para una investigación o averiguación previa, que los hechos que nosotros denunciamos, que me permito explicar, que la parte de crímenes de lesa humanidad son las masacres de Ostula, Tanguato, Apatzingán, Nochiztlán, Tlatlaya y Ayotzinapa, son 6 masacres que pueden configurar la tipificación de genocidio sistemático, y por la parte de la sección 2 de corrupción sistematizada, pues Pedro, tú lo has dicho muchas veces, el único, el caso de Coderbrecht, a los únicos que no ha tocado ni ha tenido consecuencias es en nuestro país, porque lo que tenemos es un sistema de injusticia, pero está aclarado el asunto Odebrecht, OHL de España, y a nivel doméstico el grupo Higa, que lo vuelve internacional pues el movimiento de 100 millones de dólares que hizo Juan Armando Hinojosa, a nombre de su mamá, de su esposa, en aquellos famosos Panama Papers del despacho Fonseca, que configuran también pues una red internacional en la que para la jurisdicción de la Corte Internacional Penal que nació del Tratado de Roma, pues México está suscrito y por primera vez no solamente nos reciben un documento, sino que van a, como tú bien lo dices, a dedicar recursos, estimado Pedro. Y esto, esto para todo el público, quiero decirles que es importantísima, porque nunca un caso así de un presidente de la República en el caso mexicano se le había dado entrada por parte de una Corte Internacional y darle entrada significa que consideran válido el poder hacer investigaciones ulteriores que pudieran llegar a conclusiones y también a determinaciones que, en el ámbito local, qué tipo de impacto tendrían, es decir, una determinación de la Corte. Vamos a pensar en un esquema de presunta culpabilidad. ¿Qué tanto lo que determine la Haya pudiera tener repercusión en las instancias judiciales mexicanas, Gilberto? Bueno, pues sí, sí es un parteaguas, estimado Pedro, si se llegase al paso ya de una acusación, que es el paso cuatro. El paso tres es la investigación pericial y el paso cuatro es ya una acusación ante la Corte, ante el tribunal y evidentemente sacudiría pues todo el sistema nacional de justicia, lo pondría totalmente en entredicho, toda vez que, déjame decirte, Pedro, muy atinadamente lo mencionas, el antecedente es que ellos abren o reciben un caso cuando has agotado las instancias nacionales, porque debería de haber tenido ya un, el que la hace la paga, para eso se hace un sistema de justicia. Y en medio de un entorno, Pedro, pues muy controvertido y polémico, porque tú no lo sabes, el nuevo gabinete, pues es el gabinete del perdón y olvido, de la amnistía, del punto final, del borrón y cuenta nueva, y pues ahorita se pone totalmente, yo diría que se muerde y se troza la lengua, Andrés López, a la hora que en medio de este entorno mundial, pues lo que se busca es que se pague por los delitos y que nadie puede estar por encima de la ley. Frase que también utiliza Andrés López, pero pues verdaderamente con poca integridad, porque dices nadie por encima de la ley y resulta que, perdón y olvido, con argumentos bastante ingenuos, estimado Pedro, porque eso de decir que las cárceles no hay suficientes y se empezara a buscar a los delincuentes, o que sería demasiado trabajo, pues imagínate en pleno, allá inclusive en las épocas del Imperio Romano, que tú escucharas esto del Senado, olvídate, lo tiraban de inmediato. De hecho yo me he atrevido a decir, Pedro, que si esto lo hubiera dicho, vamos a tener hipotéticamente a un José Antonio Mir, de presidente de México, o un Ricardo Anaya, si se hubieran atrevido a decir que borrón y cuenta nueva, olvidemos el pasado, punto final, amnistía, olvídate, los hubieran guillotinado en la Cámara de Diputados, ni siquiera lo hubieran dejado ponerse en la banda presidencial, ¿verdad? Sí. Pero es evidente que todavía, con un pueblo adoctrinado a buscar un Quetzalcóatl, un Tlatuani, pues parece que se queda entre líneas la contradicción tan fuerte que tuvo Andrés López, y bueno, es contra lo que tenemos que luchar, y por eso decimos, la solución de fondo de México está en los ciudadanos. Debo recordar, Pedro, que el caso de Roberto Borges está en el penal por la acción de una ciudadana llamada Fabiola Cortés y un grupo ciudadano. La persecución de César Duarte está en persecución y en prófugo de la justicia por una denuncia de Adriana Carla Rascón y el grupo del Congreso Nacional Ciudadano en Chihuahua. Fue de la primera denuncia que se agarró. Entonces, mucha gente dice, oye, no le entremos a las cosas, al cabo no pasa nada. No, vamos a hacer que pase. Y efectivamente, ir afuera de las fronteras, Pedro, con esta denuncia que ocurrió allá a principios de noviembre, finales de octubre del 2017, lo hicieron tres mujeres mexicanas, Pedro. Una de ellas, mexicana de Guasave, Leida Lizárraga, que vive por allá y que es también embajadora de nuestra lucha, Sandra Lara Kelly, que vive en Bélgica y la compañera Gloria García, que hizo coincidir un viaje personal. Fueron tres mujeres las que después de un protocolo para que nos dieran audiencia, metieron estas 90 hojas de narración de hechos hechas por un grupo grande de ciudadanos que no nos dedicamos a la política, que no buscamos puesto público, que no recibimos dinero del gobierno, sino simplemente el deseo de un México nuevo, donde impere verdaderamente la justicia, la libertad, y eso, Pedro, pues es una enseñanza para muchos mexicanos de que hoy tenemos que recurrir a organismos internacionales para que de alguna forma se sacuda y se ilumine el sistema de justicia mexicano. Es tan claro como eso. Yo quiero pedirle al auditorio, tanto de México como de los Estados Unidos, que nos demos cuenta de la importancia que tienen organizaciones ciudadanas como este Congreso Nacional Ciudadano, porque si nosotros no hacemos por nosotros lo que consideramos una serie de acciones de justicia en función de todo lo que se ha abusado en nuestras instancias de carácter de los diferentes poderes de la República, que han vejado al país, que nos han, bueno, se han burlado de nosotros en nuestra cara y que luego nos sentamos en mesas de café para decir y yo como mexicano ¿qué puedo hacer? Pues justamente el estar en este tipo de organizaciones, el apoyarlas, estar con ellas, el estar siguiendo su agenda y yo quiero pedir dos cosas. Una, ¿cómo se pone en contacto la gente con el Congreso Nacional Ciudadano? Y dos, te pido, por favor, Gilberto, que estemos constantemente desahogando en este programa todos los casos que los ciudadanos consideremos como viables para ser seguidos, apoyados, constantemente supervisados y promovidos por una sociedad agraviada. Bueno, Pedro, mira, yo, a veces la gente dice que es un mucho atrevimiento, pero la primera pues es lógicamente tú buscas el nombre de Congreso Nacional Ciudadano en Google y ya te da con la página oficial en la que está registrado aproximadamente un millón ochocientos mil mexicanos o mandarme un WhatsApp al ochenta y uno ochenta y uno cuarenta y nueve setenta y ocho cuatro tres de no de inmediato pero en menos de veinticuatro horas porque no somos aquí una entrega de pizzas mandamos una guía estimado Pedro en donde les decimos mira aquí tú ya no puedes es un equivalente a una autodefensa ciudadana yo quiero decirte Pedro que la federación más poderosa en Canadá se llama Taxpayer Canadian Federation la federación canadiense de pagadores de impuestos esa te pone a Justin Trudeau de rodillas porque el que paga manda y los mexicanos necesitamos dar ese salto eso es el Congreso Nacional Ciudadano y entonces tenemos un proceso en donde necesitamos a la gente por más células ciudadanas autónomas en donde lo único que nos une en la red nacional Pedro que ha venido creciendo 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 y más ahora que llegó un gabinete que pretende tener poder sobre el poder judicial y sobre el poder legislativo o sea de república pues es una república simulada como lo ha hecho lo ha sido muchos años pero pero evidentemente pues es una burla decir que somos una república con poderes separados y bueno ahorita el problema que tú planteabas en la mañana con el doctor Alfonso sobre cómo tratas de incidir hasta en en la Suprema Corte y ver los tuits de un Mario Delgado o de un Ricardo Monreal verdaderamente son una burla o sea querer llegar a una dictadura bolivariana es es impresionante pero bueno si los mexicanos no tenemos derecho a quejarlos si no nos organizamos y actuamos y hay muchísimas denuncias presidentes municipales que hemos quitado y sobre todo Pedro hay una visión que tenemos nosotros de darle a los ciudadanos una posición legal de mandantes constitucionales que ya en seis municipios de México se ha logrado quitar a los partidos políticos quitar a los políticos de carrera de las regidurías es decir empezar desde abajo que los municipios tengan la fuerza para tener un honorable y honorario ayuntamiento no regidores de carrera que es el primer escalón en la escuela yo le llamo de rateros de gente que trabaja en los partidos y que no representa realmente al pueblo fíjate lo controversial o lo perverso de esto resulta que el alcalde que es el empleado o servidor público número uno de un municipio él es el que invita a los regidores que van a formar parte de su planilla y que terminan siendo mayoría a la hora que se forma un ayuntamiento el ayuntamiento viene de la ayunta española que significaba que hay una persona que lleva al buey para asegurar que no se salga del surco y el punto fundamental es que ese buey con respeto al alcalde y con respeto al buey ese era el espíritu que los regidores eran honoraria gente del pueblo que aseguraba que no se robaban un centavo que se hacían los proyectos que el pueblo quería y se mandataba bueno eso ya es una realidad en Cherán Michoacán en Nahuatsen con todos los problemas de tener de enemigo público número uno de esta forma de evolucionada de gobierno en Silvano Aureoles pero está también en Tila Chiapas Oxuc Chiapas Nochis Plan y Ayutla de los Libres Guerrero en donde se ha logrado ya quitarse partidos políticos hacer una una elección directa de quienes son la gente que representan sus liderazgos reales al pueblo y todo ese es el caminar que queremos en el Congreso Nacional Ciudadano que lo que nos traen es aprendizajes compartir aprendizajes es como si fuera una universidad ciudadana y la segunda pues yo soy mecánico ingeniero mecánico estimado Pedro pero vas aprendiendo de leyes aprendes sobre la marcha haciendo y haciendo porque pues tuvimos que configurar por ejemplo una denuncia contra Rodrigo Medina de la Cruz que todavía lo traemos ahí en Santa Fe escondido peguyo de aquí de Nuevo León pero pues tenemos ahora sí apostándole a que la PGR haga la tarea estuvo bastante protegido por los anteriores fiscales carnales y nos duele Pedro ver todavía que va a continuar esto de fiscales a modo fiscales carnales y debo decirte que como es muy vamos atrevido o audaz esta acción pues yo te diría Pedro que contigo tenemos la primera entrevista que tiene repercusión nacional porque es evidente que tú puedes descubrir que la gente que no trató la nota de Peña Nieto como algo importante pues son parte del sistema tan es así que ahora esos presidentes o directores de cadenas televisoras pues son parte del consejo presidencial de López es ridículo o sea ver a Ricardo Salinas Pliego Bernardo Gómez Olegario Vázquez Aldir Miguel Alemán Magnani Alfonso Romo metidos en el consejo presidencial oye pues ya se trozó la lengua dos veces con esto de que la mafia del poder ahora es el consejo presidencial repíteme tu teléfono celular para que te mande Whatsapp si Whatsapp ochenta y uno ochenta y uno cuarenta y nueve siete ocho cuatro tres ahí está cada quien en su metro cuadrado allá Julián LeBarón luchando en Zaragoza Casas Grandes Galeana Lourdes Galeazzi en Morelia Pepe González Covarrubias en San Luis Potosí Juan Trujillo con su grupo muy fuerte en Jalisco y así te puedo decir ya todos los estados de la república tienen coordinadores no presidentes aquí somos horizontales coordinadores de enlace de comunicación y promovemos que más ciudadanos se organicen para hacer que sucedan las cosas en su metro cuadrado con tres brazos básicos uno de ellos es el aspecto jurídico como este de llegar hasta la corte internacional penal de la Haya un segundo brazo en la presión social evitar que aprueben una cuenta pública que sabemos que está corrupta como lo hicimos aquí en Nuevo León o la parte también mediática son tres brazos estimado Pedro que nos ayudan debo decirte que ya hay al menos 97 embajadores que son mexicanos que viven fuera en el extranjero y que han formado sus células y por ejemplo el haber facilitado con bajo costo ir a la Haya pues fue porque tenemos también esos embajadores como Leida Lizárraga de Guasave en Düsseldorf Alemania o Sandra Lara Kelly en Bélgica y así podría hablar de Ricardo Robles en San Francisco de José Antonio en California o sea tenemos ya más una red que se ha tejido de Marcos Dacarete en China en Milán Italia mexicanos que quieren participar en la solución de fondo de México vuelvo a repetirte que es actuar como mandantes entonces Congreso Nacional Ciudadano es la forma de contactarse no van a dificultarse pero si están esperando que les demos un puesto público si están esperando que les demos un tinaco una despensa aquí pura ingratitud porque nuestro adversario Pedro son los partidos políticos que son el cáncer de México y en las redes pues se dedican pagados comelonches que le llamamos pues a denostarnos descalificarnos porque verdaderamente estamos planteando un cambio radical en México y es que tengamos una ciudadanía fuerte y que verdaderamente la gente dedicada al servicio público sea nuestro servidor nuestro mandatario mandatario significa el que ofrece un mandato Andrés López no es más que un empleado y qué bueno que yo decía en algún momento que me parecía excesivo su sueldo para lo que hace este ciento ocho mil pesos me hace mucho yo no le pagaría más de cincuenta mil pesos pero bueno vamos hacia allá porque hoy ellos se ponen sus bonos es trágico que se hayan dado un bono gratificación de doscientos treinta y tres mil pesos y se burlan engañando a la gente que porque ponen el avión allá en California porque hacen esto pero ahora que veamos el presupuesto dos mil diecinueve Pedro nos vamos a dar cuenta si son más de lo mismo porque si siguen gastando más y resulta que ellos se quieren convertir en los intermediarios para darle dinero a los mexicanos yo te digo están por el lado equivocado quítenos el impuesto a la gasolina que son ocho pesos y es la mejor forma de que el dinero esté en el bolsillo de los mexicanos no que el gobierno no lo entregue a nosotros entre menos estorben mejor Pedro pues ahí estamos contigo y con todo quiero decirles yo he estado en reuniones con Gilberto conoce a todos representantes de todas partes por nombre y por apellido y por actividad ha sido una labor constante creciente importante que creo como reducto de la sociedad el Congreso Nacional Ciudadano es un congreso que todos los mexicanos debemos seguir si hay si en este momento tiene un millón ochocientos mil seguidores debe tener cinco veces más debe tener todos todos debemos estar ahí porque todos los ciudadanos conscientes de lo que tenemos como derechos y como obligaciones tenemos que ser parte de ello Gilberto te agradezco mucho esta comunicación y este medio es del Congreso Nacional Ciudadano que no lo dudes en cualquier momento en cualquier punto de la agenda y conforme avance el asunto del Tribunal Internacional de la Haya por favor házmelo saber gracias Gilberto claro Pedro te agradezco mucho todo gracias Gracias.